Hola, buenos días amigos y seguidores. El día de hoy le vamos a presentar la fiesta patronal de Joconoce Valparaíso. Iniciando con las mañanitas, acompáñenme a darle mañanitas a la Virgen en este día tan especial, 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria. Para todos los paisanos que se encuentran lejos de su tierra, que hoy hubieran deseado estar aquí, un saludo para toda la raza que son originarios de Joconoce, un saludito a donde quiera que se encuentre, hasta Denver, California, Chicago, Indiana, a donde quiera, a donde quiera que esté en Texas, un saludote. Joconoce Valparaíso 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 Gracias por ver el video 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 Buenos días Gracias por ver el video Buenos días Gracias por ver el video Gracias Buenos días Buenos Bye 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 Bueno, gracias. ¿Quién gusta? Mandar saludos. Sí, un saludo hasta Los Ángeles, California, por Colorado. Tenemos gente aquí de muchas partes, de otro lado, que nos acompañan aquí a los fiestas de nuestro rancho, la gente de Denver, la gente de Chicago, la gente de Oregon. Aquí estamos con mi hija y con vos, con Guillermo. La gente de Oregon, un saludo también para Oregon. Y a toda la gente que nos conoce y que por esta vez no pudieron venir, quizás en otra vez tengan la oportunidad de venir a conocer aquí. Ojalá que sí. Un rancho de comunidad. Sí, cómo no. Bueno, gracias. ¿Quién? Saludos a todos mis primos que están en Denver, en Colorado. Todos mis juniors y todos mis primos que no vinieron este año. Y para el otro año aquí estamos, ¿eh? Sí, gracias. Yo un saludo para mi hijo, Adán, que está en Denver. Y te extraño mucho, mi hijo. Chega ha venido, ¿verdad? Sí, para la otra, primeramente Dios. Ojalá y sí. Gracias. Espero que sí. Un saludo por acá. Hola, ¿cómo están? Le quiero mandar saludos a toda mi familia del norte, de California, de Chicago, de Denver, todos mis primos, mis tías. ¡Familia, aludos! Hola, saludos a toda la gente desde aquí. Joconeste, en la Feria de Dos de Arredo, la Virgen de la Candelaria, por allá, la gente que esté en Estados Unidos, que alcance a venir a esta transmisión. Esperamos que disfruten de este evento que anualmente lo hace aquí en Rancho Joconeste. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Antonio Soto de Pira del Soto, visitante aquí de la parroquia de Joconeste. Gracias. Gracias. ¿Usted? No. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me gusta mandar un saludo o algo? ¿No? No. Bueno, gracias. ¿Qué? ¡Buenos días! ¿Te gustan de mandar un saludo? Un saludo para toda la raza de Chicago, de Denver, de California, primos y de toda la gente que nos conoce. Aquí andamos en Joconoiste. Familia, Barrios, Domínguez. Saludos para todos. Gracias. 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 Un saludo para mi familia en Las Vegas. Mis hijos, mi mamá, mi papá, mis hermanas. ¿Y esta parte de quién? De Araceli Barrios. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¿Te gustaba el bruto picado? Sí. Pues un saludo para mis hermanos que no pudieron venir ya a la boda. Manuel y Cuco, pues los quiero mucho. Y pues hoy es día de la Candelaria, aquí andamos desde temprano, desde las mañanitas. Y a nos dar la fiesta. Muy bonito, ¿verdad? Qué bonito de las fiestas aquí. Muchas gracias. ¿Ustedes gustaban, verdad? ¿Están viendo por la abuela? Sí. ¿Ellas hasta vienen? Sí. Un saludo para mi esposo que no puede venir. Que se quedó, pero a ver si para el año que viene ella puede venir. Salud tampoco, que no puedo venir tampoco a entre mis hijos. Un abrazo para ellos. Muchas gracias. ¿Mandé? Ah, sí, a ratito viene ella. Sí, gracias. Sí, gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Un saludo para todas mis hijas, hijos, nueras, mis consuegros, Genaro y para toda la familia principalmente, estamos bien, estamos contentos aquí, disfrutando de la feria de Coconostle y que estén bien y un día van a venir si Dios concede todo. Muchas gracias, José Pasillas y también para mis nietos, para Mayito, Pablito, Lourdes, Sofie y todos en general, toda la familia para acabar más pronto, todos para que no se sientan verdad Hola, a mis hijos, buenas tardes, buenos días, un saludo para ellos que no pudieron venir hoy, están en San Diego, para Johnny Lara, Edwin Lara, Fernando Lara, Eric, que no pudieron venir por trabajo y diferentes funciones y para mi papá Juan Barrios que se encuentra en Sonoma, mi hermano Edgar y Jorge, que no pudieron asistir, pero los esperamos para el próximo año si Dios quiere, para que se vengan aquí a disfrutar las fiestas. Está muy bonito y ojalá que nos la disfrutemos hoy, apenas nos levantamos de aquí andamos. Un saludo para todos y también para la familia de mi esposo, que es ahora mi familia, para la familia Lara Castañón. Para todos, un saludo y saludos. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Gilda Barrios. Muy bien. Un saludo para todos. Gracias. 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 Andale, de nada. Gracias. 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 Muy buenos días. 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 Adiós. Adiós. Muy buenos días. 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 Qué bien. Muy buenos días. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aleluya, 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 gloria a Dios. Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de su pueblo, Israel. Yo cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. Y cantaré aleluya, 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 gloria a Dios. El Señor esté con ustedes, divino tu espíritu, del santo evangelio según San Lucas, gloria a mi Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Manosés, ellos se llevaron al niño a Jerusalén a presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para obrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o los tuchones. Vivían en Jerusalén unos hombres, vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, rocusto y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes el Mesías del Señor. Movido por el Espíritu Santo fue al templo y cuando José y María entraron con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos pueblos. Luz que anumbra las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Tengan la amabilidad de tomar asiento, por favor. A ver, por una curiosidad, papás, ¿cuáles ustedes que han llevado alguna vez un niño a presentar? Los papás que han llevado alguna vez un niño a presentar al templo, a unos tres años, lo han de la mano, los que han llevado a sus niños a preparar, a presentar. Poquillos, ¿verdad? Pero sí hay, pero sí hay. No, hombre, ¿verdad que ese día que llevan a sus niños a presentar al templo? No, hombre, se transforman, se transforman. Las mujeres con tremendo chongo, los hombres con unas tejanas como la que yo traía hace ratito, que ni siquiera quieren quitársela para entrar al templo. No, porque pues mi tejana. Había un señor allá en la parroquia anterior, que por más que me dice, quítese la tejana, no es que quiero salir con mi tejana en la foto adentro. Pues sí, pero allá afuera, no fríe. La no, pero se transforman, de veras se ponen sus mejores galas. Y es muy bonito, ¿o no? Es emocionante ese motivo. Yo me pongo a pensar, también la Virgen María, dentro de sus limitaciones y todo, yo pienso el ropón que llevaría Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo prepararía elegantemente? Y ella también, pues a lo mejor, pues bueno, usaba pañoleta, manto, pero a lo mejor de seguro llevaba un manto nuevo. Muy elegante, ¿verdad? Y San José, de seguro bien bañados, bien perfumados. ¿Por qué? Porque vamos a presentar al niño. ¿Y qué? Y sobre todo, ¿qué llevaría? Una gran alegría. ¿O no llevaría una alegría? Como ustedes que vienen a bautizar, y los papás, ¿quiénes son los papás? ¿No traen emoción? Pues sí, o no. Todos los que, cuando van a presentar a un niño a los tres años, cuando llevan a su niño a bautizar, lo que llevan, sobre todo, es una gran alegría. Bueno, yo pienso, ¿cómo iría María, nuestra Madre Santísima, de alegre, de feliz, llevo a mi hijo a presentar, y cumpliendo con lo prescrito por la ley, llevaba aquellos animalitos para el sacrificio, por dos tórtulas o dos pichones, ¿verdad? Y todo muy bonito, fíjense qué maravilla. Y entonces llegan al templo, a presentar a su hijo, y aquel señor, y aquella señora misteriosa, aquel sacerdote, que lo toma en brazos, y lo levanta en alto como señal de sacrificio, como hacían con los corderos, como hacían con los animalitos, el sacerdote que levantaba aquel animalito para mostrarlo que era la víctima, la que iba a ser sacrificada para el culto a Yahvé, y aquel lo toma en brazos, lo levanta, y luego alaba, bendice a Dios, y dice, este niño ha sido puesto como signo de contradicción, porque pondrá todas las cosas en claro. Qué palabras extrañas, ¿no? Palabras extrañas, y luego que a María Santísima se dirige, se dirige, y que le dice, y a ti una espada te atravesará el alma. ¿Se imaginan? Como algunos escritores han mencionado esta escena, como un lago de agua cristalina hermosa, una paz que hay en aquel lago, pero hagan de cuenta, y así en la paz llevaban estos, este matrimonio de José y María, pero hagan de cuenta que en ese momento, le arrojaron una gran roca, que todo aquello se movió, todo aquello, toda aquella paz, todo aquel gozo, y pues con misterio, ¿verdad? Pues, ¿qué es esto? ¿Cómo que pondrá claro todas? Para que quede claro todo, todo quede al descubierto, y luego una espada de dolor te atravesará el alma. Qué misterio este, entonces, María, ¿qué podría haber hecho? No, ¿saben que yo no quiero este niño? Mejor ahí nos vemos, mejor, mejor no, no quiero padecer esa, esa espada, y esa espada de dolor, pues sabemos, donde encuentra, donde encuentra lo máximo, pues el clímax, digamos, fue en la cruz, cuando, o cuando bajaron a Cristo, y que se lo entregaron, como dice la escritura, sin figura de hombre, ya tenía, por el sacrificado, como se lo entregaron, de sacrificado, de, de, de lastimado, y lo ponen ante ella, ¿verdad? Pues esa espada de dolor, pero, también, toda la vida, toda la vida, la acompañó, esa, esa, esa espada, y ahí, me llama la atención, hay una imagen, de la dolorosa, con siete espadas, siete puñales, en su corazón, lo que llevó, por Jesús, por, al ser la madre de Jesús, pero, también, ¿verdad? Ella, en vez de huir, del dolor, huir, de esta, prueba, que Dios le ponía, dijo, no, si mi hijo, va a ser traspasado, por esa cruz, por esa lanza, dijo, también, va a ser traspasado, por esa lanza, yo también quiero acompañarlo, a él, con, mi espada de dolor, y esa espada de dolor, pues, eh, la acompañó, y sobre todo, alcanzó, su máximo, ahí, en la Santa Cruz, cuando se me pregaron, desecho, por nuestros pecados, pero lo abrazó, con, con fe, y con amor, a Jesús, nuestro Señor, y así, también, María Santísima, nos invita, también, a nosotros, así, como ella, abrazó a Cristo, como abrazó, y como, llevó esa espada, con ella, pero todo, lo hizo, por amor a Cristo, ser partícipe, de los padecimientos, de Cristo, también, a nosotros, nos invita, y nos dice, que es nuestra madre, verdad, porque Cristo, nos entregó, en la cruz, nos dice, que es nuestra madre, que también, nosotros, tenemos que, acompañar a Cristo, acompañar a Cristo, en sus padecimientos, acompañar a Cristo, en aquel, que sufre, en, en, a nuestro lado, por esa misma razón, ahí está, donde se quedará, todo descubierto, de que se reviere, ahí, a las hipocresías, que a veces hay, a veces, a las hipocresías, o a veces, que, a mismo Cristo, se le busca, como negocio, verdad, dice, al final, quedará, descubierto, de veras, quien tiene, de veras, fe, en él, y quien tiene, de veras, esa devoción, y ese valor, de padecer, por él, también, llevando, también, una, una espada, como la Virgen María, y esa espada, pues es, precisamente, asumiendo, el estilo de vida, que él nos ofrece, asumiendo, su estilo de vida, asumiendo, también, los mandamientos, que nos deja, defendiendo, nuestra fe, defendiendo, nuestra iglesia, así como María, también, lo hizo, pues que hoy, hoy que celebramos, en la presentación, del niño Jesús, al templo, que también nosotros, lo abracemos, con esa fe, que María Santísima, lo abrazó, aún sabiendo, que tiene sus consecuencias, pero que al final, pues lo más hermoso es, él, él, él es el único, que da la felicidad, aquí en la tierra, y la felicidad eterna, que así sea, ¿creen ustedes, en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra? Sí, ¿creen en Jesús Cristo, Sijo único, Señor nuestro, que nació, la Virgen María, padeció por nosotros, murió, resucitó, y está sentado, a la derecha del Padre? Sí, ¿creen en el Espíritu Santo, y la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, y en la vida eterna? Sí, Señor, es de nuestra fe, la fe de la iglesia, que nos gloriamos en promesar en Cristo, nuestro Señor, Amén, alegres por el anuncio de la venida, hermanos, en esta oración pública y comunitaria, le damos a Cristo, nuestro Señor, pero no cada quien, por sí mismo, ni solo por sus propias necesidades, sino por las de todo el pueblo, digámosle, con fe, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, por todos los que no tienen la luz de la fe para que deciman la abundancia de los dones espirituales, Dios, Cristo, óyenos, por nosotros que anhelamos la bondad del Señor para que experimentemos su misericordia en nuestra necesidad de los dones, Cristo, óyenos, oremos también por todos los que hicieron posible este novenario y los que hacen posible hoy este día, los festejos en honor a la Virgen María del área, por Mateo, Antonio, Roberto, Carlos, Ricardo, Germán, José, Jéssica, Camilo, Rosa, Rosa María, Rosa, Rogelio, Berta, Juan Antonio, Rodolfo, Rosario, M. Guadalupe, ellos, todos los barrios, sus respetables familias, oremos. Cristo, Cristo, Juan, Iván, Rosita Reyes, María de Jesús, Rodríguez, Teresa, Adrián, Juan, Adrián, Soto, Juan, Castañón, Julián, Damián, Jimena, Horacio, Luis, Miguel, Antonio, Jacobo, Maxiliano, Isidro, Lucio, Héctor, Castañón, Castañón, sus respetables familias, oremos. Cristo, Andrés, Pablo, Jesús, Pablo, Oscar, Eliseo, Rosalba, Cecilia, Rosario, Marisela, Castañón, ellos, Castañón, sus respetables familias, M de la Luz, Vidales, Adela Muñoz, Luz Muñoz, Antonio Muñoz, Nancy Muñoz, Víctor Muñoz, por el eterno descanso de Manuel Muñoz, la ofrenda de las flores, Juvenal, Hernández, Antonio Hernández, y familia, Dios los llene de bendiciones abundantes, espirituales y materiales, por la salud de Juan Barrios, Iman Refugio Hernández, también por el profe Rubén, Dios les mande su pronta recuperación, su salud, por todos ustedes, sus necesidades, sus proyectos, también por todas las personas que nos visitan, visitan esta comunidad, y todos los que hicieron posible este novenario, por los cabalgantes, oremos. También por los niños que van a hacer su primera comunión, su primera comunión, los que ya decían, ¿verdad? Pero los que van a ser bautizados, los niños, bueno, que este ya casi está preparado, pero bueno, esa es la parte, los niños que van a ser bautizados, sus papás, sus padrinos, para que los llene bendiciones abundantes, espirituales y materiales, oremos. Todo esto te lo pedimos, Padre, bueno, por Cristo nuestro Señor, tomen asiento, por favor. que este mal divino Señor se transformarán, que tu cuerpo es sangre de Dios, que nuestro mal divino. y en nuestro amor, y en nuestro amor, gracias a acción, y al labrador, que de la tal, por este Señor, y a tres días, lo que asnimos, que presentamos a Dios. Este mal divino Señor se transformará en un cuerpo y sangre Señor en nuestro alma. Lo que temré por mi dolor lo que pedí en mi oración cuantos frutos son ofrendas que presentamos a Dios. Este mal divino Señor se transformará en un cuerpo y sangre Señor en nuestro alma. Gracias al Padre Labrador en el altar florente el amor que presentamos a Dios. Gracias al Padre Labrador Señor se transformará en un cuerpo y sangre Señor que en nuestro alma. Lo que temré por mi dolor lo que pedí en mi oración que en nuestro alma. Gracias al Padre Labrador Señor se transformará en un cuerpo y sangre Señor en nuestro alma. Gracias al Padre Labrador que en nuestro alma. se transformará en un cuerpo y sangre Señor en nuestro alma. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que en nuestro alma se transformará en nuestro alma. en nuestro alma. Que te sean gratos Señor las ofrendas que tu iglesia es desbordante de alegría de��. Que te sean gratos las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría tú que hiciste que en tu leg Pere te fuera ofrecido como Cordero Inmaculado para la vida del mundo el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté por ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso hoy eterno porque al ser presentado hoy en el templo tu hijo eterno como tu fue proclamado por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las naciones por eso nosotros al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Señor te alabamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar el Señor al cuento y el Señor cruzando en las alturas cruzando en las alturas el Cristo es el que viene el nombre del Señor el Cristo es el que viene En nombre del Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo es el Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que congresquen tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde salen solas del ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu de nuestros dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y con tuyo es el Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo te bendigo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, bendito y Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias y sacrificio de tu santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya molación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que lo hacemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme la fe y la caridad, a tu iglesia, a la peregrina en la tierra, a tu servidor, Papa Francisco, a nuestro mismo Siquifredo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, hoy en el día de la Candelaria, de la presentación del Niño Jesús. Reúne en torno a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, pensemos en nuestros seres queridos ausentes, a nuestros hermanos impuntos, ya cuando murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, porque con seres abierto todos los días. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente y la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantemos con fe y esperanza. Amén. Amén. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Césarón, deja tu reino, ya no sé tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro mal en cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros las perdonamos. Amado, que nos comete, no nos deja caer, de triunfación. Amado, que nos comete, no nos deja caer, de triunfación. Libranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Vémonos como hermanos, un saludo de paz. La paz con todos ustedes. La paz, la paz. Vémonos como hermanos, un saludo de paz. Vémonos como hermanos, un saludo de paz. ¡Muchas gracias! 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 y en la tierra sea por siempre alabado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu boca en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre de Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo los cielos y en la tierra sea por siempre alabado le existe el pan del cielo Señor nuestro Jesucristo tú estás mirando el sacramento nos dejaste en mi mayoría de tu pasión concedemos venerable tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ar신vin los corsarios al joconostre, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Vamos a saludarlos. ¿Vamos a saludarlos, eh? Gracias. Gracias. Vamos a dar una pequeña pasadita aquí a la gente. Casi ahora tengo타lling. Pasadilla. Aquí tumbaron otraiendo. Como el ciclo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo están? Es muy hostают a la Compañía. ¿Qué son los corsarios? ¡Chinos! Sí, se ven bien bonitos. Esos chinos son de Chicago. ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? Sí, el barrio. Mucho gusto. Ay, gracias. Igualmente. Los hombres de a caballo, saludenme, muchachos. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Quién todo lo va? Sí, sí. No, un poco. ¿Dónde está el corvazo? ¿El corvazo? ¿El corvazo? ¿El corvazo? ¿Dónde está? ¿No me corvazo, ya? ¿El corvazo? No, no, no. ¿Dónde está el corvazo? ¿Sí? Sigo yo. ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? ¿Cómo estamos? Yo también quiero entrevista, ¿cómo no? Encantada, ¿eh? Sí, encantada. Eso me gusta. El ánimo. ¿De dónde? ¿Qué? La güera de Trojes. ¿A poco? ¿Sí? ¿Qué gusto te conociste? Igualmente. Nomás se ve que pasa por ahí por el Facebook. Mucho gusto, ¿eh? Ánimo, ánimo. Gracias. ¿Qué gusto te conociste? No, no. ¡Chau, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi cantante favorito ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Andele! ¡A San Tabasco! ¡Un saludote! ¡Me comparte para salir allá! ¡Andele! ¡Buena! ¡Andele! ¿Qué dicen los chicos? ¡Hola! 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 ¡Para que nos vean! ¡Señora! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Qué bueno que se vino a la fiesta! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Vámonos! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola! para Juan Barrios un saludote que se recupere pronto gracias por ver el canal de su amiga la güera de trojes bendiciones hola hola gracias gracias hola 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 chicas ¿Quieren mandarnos a tu lugar? si a rato de cariteo andale pues yo si quiero mandarme échaselo un saludo para todos mis hijos que se encuentran en Iquinoi hijas, nietos, y amigos y a todos los que me conocen y también para esta comunidad ¿cómo se llama usted? José Pasillas ¿de dónde? de Iquinoi de Chicago pero de aquí de viudas ah, arriba Vicente Escudero viudas ¿qué? siempre la miramos ella no quiere ¿sí quiere? allá lo están gritando a ella a ella gracias hola 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 Hola, hola, buenas tardes. Adiós. Saludos para toda la gente mirando el video, mi familia de California, de Chicago, de Denver, toda mi familia aquí en México, la gente de Hoconoisle, mi primo Bartley, mis tíos, mis tías, mi primo ayer, arriba al pantano y ya nos vemos un rato en el cuadro para bailar. Andele, saludos. Saludos a la familia Castañón, la familia Luna, mi abuelito Chuy, mi abuelita Ismeta, y mi hermano Emilio, mi hermana Camila, y mi mamá Cindy. Andele. Saludos para mi mamá, María Guadalupe Castañón, mi papá, mis hermanos, Kelvin, Yossi, Isa, mis primas de Chicago, Abby, Bianca, mis primas de Denver, Brisa, Jesse, todos los primos. ¡Se nos hubiera traído! No vienen, no vienen. Todos están casados, ya les pegan a todos. ¡Les pegan a Gruras! ¡Ah, nos miramos! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Salgan! ¡Ahí la puedes dejar un rato! Pues la fiesta sigue, apenas se va a poner bueno. ¡Ay, muchas gracias! ¡Eh! ¡Gracias! Hasta Chicago se va a hacer saludote, ¿cómo no? Saludos para toda la raza de Chicago, para Denver, Colorado, todos mis cuñados. ¡Andele, gracias! ¡Adiós, adiós! ¿Cómo andamos? Con toda la actitud, ¿verdad? Cómo me gusta este ranch, se escucha por allá, con tamborazo a los corsarios. Yo desafortunadamente tengo que irme, quisiera quedarme, pero tengo trabajo. Hay que echarle ganas. Eso es 1.40, comienzo 3 de la tarde en Mimbres. Compromiso es compromiso. Y es que hay que, pues, cumplir, hacer las cosas bien. Vamos a compartirle un poquito de la misa, un poco de la peregrinación, que es lo más importante de la fiesta. En honor a la Virgen de la Candelaria, aquí en Lujo Conostre. De mi parte ha sido todo, me despido. Apenas está llegando la gente. Por allá vende Banda La Salteña. Al ratito El Jaripeo, vengase. Si ve este video, vengase, vengase El Jaripeo. Si lo mira mañana, al año que viene no se lo pierda. Se pone muy bonita la fiesta y pues vamos a echarle ganas porque en un rato más, pues, seguimos con el cumpleaños allá en... Adiós, adiós. Allá en Mimbres. Y hay que echarle ganas. Hasta la próxima, su amiga, la güera de Trojes. Y que huele, que huele, ¿quién anda ahí? Hola, hola, bienvenidos. Sean todos ustedes a mi canal. Aquí desde El Jujo Conoce Valparaíso vamos a compartirle la fiesta patronal. El día de hoy, gran, gran jaripeo aquí en El Jujo Conoce Valparaíso. Hoy, 2 de febrero, aquí en El Ierzo Charro. 2 de febrero, como es su nombre, igual que la fecha del día de hoy, un aniversario más. Aquí en El Jujo Conoce, hoy amenizando banda La Salteña. Acompáñenos en este bonito evento. Le pedimos que salves de todos los peligros a estos vaqueros. que en esta tarde te ofrecen su participación. Sometiéndonos hoy y siempre a todo lo que tu santa voluntad decida y que sea para el mayor bien de nuestras almas. Amén. ¡Suerte, banqueros! ¡Vamos a los cajones! ¡Órale! Les presento la parte cómico show. El mejor payaso del centro de la República Mexicana. Luis del Río, el chuletín. Gracias por los aplausos, ¿cómo son feos de modos? ¡Puente el aplauso! ¡Qué bonito escenario! ¡Va cómo se ve bonito todo esto, eh! Fíjense nomás. Fíjense lo que vamos a hacer. De ahí donde está el árbol, ese que está allí, para acá, son los ricos. Y de ahí donde el árbol, para allá, somos millonarios, ¿ok? Va, y se la creen, ¿verdad? Vamos a ver quién grita más recio. ¡El grito de los ricos! ¡Aca cuenta escurrieros! ¡Ay, vamos a ver cómo gritan los millonarios! Si eso que lo deben a copen todavía, los ricos, eh. ¡El grito de los millonarios! ¡Ahora todos juntos! ¡El grito de los millonarios no es leve! ¡Suéltelo, mi chava! ¡Apunta para que sea un aventazo de primera ahí, mi chile! ¡Ya es! ¡Ya es! Permítanme, permítanme presentarles a los oficiales, los jueces en esta tarde. ¡Ya! Desde Juana Tapas, Zacatecas, el ingeniero Roberto Pérez, presidente de la asociación estatal de rodeo, y de Jerez, Zacatecas, de Roberto de la Cruz, El Cabo Amo, en la cabina, se encuentra nuestro compañero, Salvador Chava Navarro. ¡Puélete, chava! ¡Puélete, chava! ¡A los señores maqueros! ¡A los cajones! ¡Señores de la sarteña! ¡Dígame! ¿Cómo ves si nos acompaña con una ruedita mientras se acomodan los maqueros? ¡La arma es que se venga de atrás! ¡Súper! ¡Háble de pues, diga! ¡Muchachos! ¡Chama Juan Colorado! ¡Chama Santa Fe, ¡Señor María Repartorio! ¡Esta torta, ¡Santos! ¡A todos venidos! ¡Hola! ¡Esta la rada! ¡Volta, repara! ¡Volta, repara! ¡Volta, repara! ¡Volta, repara! ¡Volta, repara! ¡Gracias! 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 La Lucía de la Feña 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 La Lucía de la Feña